Muy buenos días, aquí estamos con el águila de Guabuchil. Aquí andamos dándole ganas, amigo. Vamos a hacer una entrevista de cinco preguntas. Déjala a mí. ¿Cuál es la experiencia más bonita que le ha sucedido a usted en su vida? Hay muchas, pero una de ellas fue cuando estaba caminando yo. Y me topé con una señora que me pidió comida. Yo iba teniendo a la secundaria. Yo llevaba un burrito porque no había comido. Le di el burrito y le ayudé a cruzar la calle. Cuando ella me dio la felicita, cuando yo me volteé, le voy a dar la gracia, la viejita se había desaparecido. Yo digo que Dios me caló ahí para ver qué tan buena persona era. Y Dios lo sabe. Esa es buena persona. Y digo que Dios me caló la fe para ver qué tanta fe tenía en él. Qué bueno. Segunda pregunta. ¿Usted qué es lo que le gusta hacer en sus ratos libres? Fíjate, en mis ratos libres me gusta ir a la presa, a correr, a entrenar, agarro la bici en moto, a veces me pongo una presa con crema, o me voy a la iglesia, ahí con mi hermano, o si tengo ganas de salir a correr, salgo a correr, y así. Mi rutina diaria es de la que hay. Muy bien. Vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿Qué es lo que usted desearía hacer en esta vida? ¿Un proyecto, una meta? Fíjate que lo que yo desearía en esta vida, ser un gran músico, tocar en iglesia a algún lado de mi tío Mayer. Mi otro sueño es tener mi propio negocio, y llegar a casarme con la persona que me gusta, hacer una vida con ella, y trabajar juntos para lograr los grandes sueños que Dios ya me tiene preparados. Muy bien. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es su comida preferida? Mi comida preferida, fíjate que el arroz con frijol. Puesto el arroz, y pongo arroz así en agua y sal, después lo paso en un removedor que le he hecho aceite, y ya lo he ido hasta que quede bien espesito. Me he hecho el frijol, y le he hecho el arroz, fún, fún, salsa china, y con una cocota de estrelito, una pérsida a gusto. Aunque no haya arroz ni frijol. Aunque no haya arroz con frijol. Muy bien. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Qué experiencia usted se ha llevado como ser miembro y congregarse en la Iglesia Universal? ¿Qué experiencia? ¿Se ha llevado? Muchas de experiencias he llevado bonitas allí en la Iglesia. Una de tantas fue cuando el hermano Guillermo, que en paz descanse, fue la última vez que él me regañó, pero no fue como un regaño, fue como, él me dijo, a un niño, dijo, nunca, nunca lo vas a poder engañar, porque los niños te van a aceptar los trapitos a todo el siempre. Porque yo recuerdo ese día, que una niña me pidió mi teléfono, yo le dije que no se lo podía pensar porque no lo tenía, y ella me dijo, la niña, a ti lo tienes, tú me estás engañando. Y la mano Guillermo dijo, ven, me dijo, quiero hablar contigo, ¿qué pasó? A un niño nunca lo vas a poder engañar, me dijo, sí, esas palabras me quedaron grabadas en mi corazón. Y bueno, cuando estoy con un niño, no le puedo mentir, porque ya saben todos los pequeños. Esa es una de las más grandes experiencias que he tenido ahí. Ah, qué bueno, hermano. Pues muchas gracias por contarnos sus experiencias de vida, y pues aquí estamos una vez más, con el águila de Guamuchil.